Vamos a emplear el amarillo, que es el que va a dar luminosidad, y vamos a dejar que la capa, que en lugar de blanca, pues que tenga un poco de color que después con las luces de la iglesia, pues resalte y de tonalidades. El blanco es uno de los colores más complicados porque tendríamos que hacer luces y sombras y fabricar una serie de colores, dejando el blanco puro solamente para lo que es la luz. Pero al dejarle una capa amarilla de fondo, que nos permite muchas transparencias después con el blanco que utilicemos, nos quedará bastante luminoso y hará juego con el verde de las hojas y con el morado que le vamos a dar a las uvas. Seguimos.